Nunca pensé repetir la frase Contigo aprendí que nunca es tarde Para aprender a flotar Muerto y sin fe me dolió quebrarme En ti descubrí mil formas de levantarme Y me entregué al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida no entendí Cuando te conocí yo Que no te llamas en esto Yo el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Que me da tu amor La bendición Que me dan tus besos Soy lo mejor Y lo único que me quedó Cuando no estás Junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí yo Lo que no creía más en esto Lo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Tú, eres la fascinación Tú, eres la fascinación Tú, eres la fascinación Que me da tu alegría Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida la entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer Y eres la fascinación Y eres la fascinación Y eres la fascinación Oh, esta fascinación Que me da tu amor